Música Manténgase ahí con los ojos cerrados Imagínense que yo soy una francesa Está buenísima Y que Rolandito es un Latin Lover El Mauricio Garcés Cubano Con su cabellera rubia y el pelo Así se mueve un buen aire En la vida tiene mucho peor, pero está en París de Winfrey Lo ancien parís en una tarde de verano Paseaba por la terrifera El parecía un chico, la tuña del carro Muy muy curiosa, bien sé qué El lo convivía un café Después que platicamos Así es como en París acostumbramos Pero él muy sorprendido Me dijo que un par Como parís sé que se acostumbra por allá Solo podía pensar muy excitando En terrorismo y lucha armada Las copas de champán Fueron las que no se acercaban Al filón del anochecer Nunca he tenido amantes Latinoamericanos Latinoamericanos y muy curiosa Y muy curiosa Lo besé Lo convivía a mi casa Después que nos besamos Así es como en París acostumbramos El me invitó a un hotel Y me quiso violar Como parís sé que se acostumbra por allá Me dije pula la base profundo Y encuentro con el tercer mundo Subiendo la escalera Subiendo la escalera De mi departamento El chico siempre se visitaba Y cuando abrí la puerta Y entramos a la casa Estábamos desnudos Ya Lo conviví a la alcoba Para que nos sigamos Así es como en París acostumbramos Pero él salvaventemente Me convivió al sofá Como parís sé que se acostumbra por allá Nos fuimos al sofá Por nuestro hoyo Hoy Y que viva el subdesayo Cumpliendo mis felices Con nuestro robo vendido Estábamos allí los dos Y entonces de repente La puerta a mi marido Abrió y así nos sorprendió Yo quise presentarlos Mientras nos levantamos Así es como en París acostumbramos Y el chico de repente Saltó por la ventana Parece que es costumbre Latinoamericana Y nunca entenderé por qué lo hizo Si es que yo vivo Si es que yo vivo En un décimo piso Antónimo Sobretodo Espíritu Lo dejo